Y con ustedes nuevamente Camilo Torres les canta con cariño y sentimiento Arbolito de alto pino, primo hermano del ciprés Arbolito de alto pino, primo hermano del ciprés Debes querer con mucho tino, hay para no sufrir después Debes querer con mucho tino, hay para no sufrir después ¿Qué me importa si no me quieres? Algún ratote de olvidar ¿Qué me importa si no me quieres? Algún ratote de olvidar Un cariño mejor que el tuyo, en otro lado he de encontrar Un cariño mejor que el tuyo, en otro lado he de encontrar ¡Ah sí, chulita linda! Cariños hay cariños Y mejores que el tuyo, tal vez Si te has creído una diosa, yo fui quien te dio ese lugar Si te has creído una diosa, yo fui quien te dio ese lugar Yo tampoco soy cualquier cosa que me quieras despreciar Yo tampoco soy cualquier cosa que me quieras despreciar ¿Qué me importa si no me quieres? Algún ratote de olvidar ¿Qué me importa si no me quieres? Algún ratote de olvidar Un ratote de olvidar Un cariño mejor que el tuyo, en otro lado he de encontrar Un cariño mejor que el tuyo, en otro lado he de encontrar Siga bailando Siga bailando Siga bailando Eso Así Si te has creído una diosa yo fui quien te dio ese lugar Si te has creído una diosa yo fui quien te dio ese lugar Yo tampoco soy cualquier cosa que me quieras despreciar Yo tampoco soy cualquier cosa que me quieras despreciar ¡Suscríbete al canal!